Bueno, acabamos de cruzar la frontera y ya estamos en Ucrania. Predio pago a los sobornos a los guardias de Transnistria, que me han dicho que le pagase a la chica, que como era una chica, que le hiciese un regalo a la oficial. Y bueno, para no sacar el fajo de billetes de 50 euros, he venido al coche y he cogido billetes de Transnistria, que como no valen una mierda, pues al menos que se coman sus propios billetes. Al final el segundo ha sido de 1,80€ o algo así. Y eso que está cruzando con un coche que es de una ONG y todo, pero bueno.